Muy buenas noches a todos. Como no podía ser de otra manera, arrancamos semana en la huella del crimen poniendo en la portada uno de los asesinatos más brutales de los últimos días. Me refiero al asesinato en una población muy tranquila, aparentemente, en Morata de Tajuña. Un amigo, vecino, conocido, dijo que estaba convencido. Terminaría viéndolas a ellas muertas. Los cuerpos de los fallecidos encontrados en condiciones absolutamente impactantes con signos de violencia han llevado a los agentes de la policía científica a realizar una exhaustiva inspección técnico ocular en busca de pistas que puedan arrojar algo de luz sobre este trágico suceso. ¿Lo hubieran conseguido? Seguro. Pero es que el presunto asesino se ha entregado él solito. Al parecer era un antiguo inquilino. El hombre había vivido con los hermanos de Morata de Tajuña, tremendo. Y buscan a unos padres por llevarse a la fuerza a un menor de un centro de menores, concretamente en Raimat, en la ciudad de Lérida. Los Mossos han iniciado una intensa búsqueda para localizar a estos padres que presuntamente se llevaron a sus hijos por la fuerza de este centro de tutela. Les vamos a dar más detalles a lo largo del programa. Y golpean con piedras a una sexagenaria y le mete la cabeza en el río. ¿Para qué? Para ahogarla. Tremendo. Una ola de violencia en Galicia. Agresión brutal a una mujer desata temores de conexión con crimen anterior. Y es que la noticia que hoy les traemos es parte de una escalofriante cadena de agresiones en Galicia que ha dejado a la comunidad de Porriño en estado de auténtico shock. Y desmantelan en España una banda internacional, al parecer liderada por chamanes, que drogaban y de qué manera a los adeptos. Una impactante operación policial ha desmantelado una banda internacional de chamanes que operaba en toda España con sede en la selva de Colombia. La Policía Nacional ha detenido hasta el momento a 18 personas vinculadas a esta organización que suministraba drogas alucinógenas a sus seguidores. Y un turista alquiere una habitación en Lanzarote. ¿Qué es lo que se encuentra? Tremendo. Un centro comercial lleno de tiendas de campaña y algunos cuartos de baño diseminados por allí. Ahora le contamos de qué va este asunto porque, aunque curiosa, es un verdadero suceso, créanme. Y un turista alquilaba esta habitación y ahora van a investigar a un hombre en Soria por permitir a su hija de nueve años conducir. Aparentemente él estaba dando clases. La realidad no pueden imaginárselas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las razones? Sí, esos minutos de gloria que al parecer más de un cretino cree merecer en este país. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero, cuando el hombre iba como acompañante en el asiento delantero derecho del vehículo, asumiendo la función de instructor para su hija. Según las autoridades, el padre grabó a la menor mientras le enseñaba el manejo y la conducción del automóvil. El vídeo fue compartido en una red social, lo que llevó a que las autoridades naturalmente tomaran conocimiento de esta situación y, bueno, naturalmente se pusieran en marcha. La madre de Carolina del Valle iniciara acciones legales contra la unión de desaparecidos de los Mossos de Escuadra. Recuerdan, ¿verdad? Este suceso tremendo. Carolina del Valle desapareció el 14 de marzo de 2015, tras asistir a un botellón en la ciudad de Sabadell, en Barcelona, cuando solo tenía 14 años. Nueve años después, su madre, Isabel Movilla, continuó a la búsqueda incansable de respuestas que no llegan. Y brutal, cosé a apuñaladas a su novia, tal y como lo están escuchando. Pero decir que lo más bárbaro es que el individuo navaja en mano dijo que tenía todo el derecho a hacerlo, no sé si es lo de más o es lo de menos. Bienvenidos. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Cómo está Pepe Bonet? Buenas noches. Encantado de compartir mesa con ustedes vosotros. Y bueno, varios temas que llevamos, ¿eh, Pepe? Y por supuesto, encantado con los espectadores. Buenas noches. Que nos acompañan cada noche. Le recuerdo, Pepe Bonet es abogado del despacho de Trillo, Figueroa y Bonet, abogados. También está con nosotros Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches. Bienvenido, Miguel Sánchez. Bueno, más que policía, yo diría que es súper policía. Muchas gracias por el título. Manuel Bernández, ¿cómo estás, querido? Buenas noches, muy bien, María Presidenta. Abogado también. Bueno, qué bien. Estoy pertrechada de personas que conocen perfectamente las leyes. Bueno, vamos a hablar de estos asuntos y uno de los puntos absolutamente claves y fundamentales, sin la más mínima duda, es el tema que ha estado en los periódicos durante todo el fin de semana. Se lo contaba al inicio del programa, en un lugar muy tranquilo, Morata de Tajuña, 20 y pocos kilómetros, 30 kilómetros del centro de Madrid, tenía lugar una noticia absolutamente siniestra que vamos a comentar con todos ustedes. En cualquier caso, sí decir que en las últimas horas, como podemos ver, se ha entregado el supuesto asesino. Sí, ahí está. Se entrega de los hermanos de Morata de Tajuña, como les decía, un antiguo inquilino. Bueno, ¿quién decía, Pepe, que le sonaba muy raro todo lo que había acontecido? Ahora les vamos a dar, por supuesto, vamos a hacer un resumen desde el inicio, desde que tuvimos conocimiento de la noticia, más o menos hasta la entrega del presunto asesino. La verdad es que me resulta extraño, me resulta extraño porque aquí hay más cera que la que arde. Es difícil de entender que un personaje como este pudiera servir como prestamista a los fallecidos, y más en la cantidad que se dice les prestó en su momento. Esos 50.000, 60.000 euros, pues es una cantidad suficientemente importante como para que un individuo de este nivel pudiera tener, tal vez responda más a algún tipo de negocio que este personaje mantenía o, desde luego, me siento un poco sorprendido de que esta situación se haya desarrollado del modo que se ha hecho, porque indudablemente se dice que el móvil ha sido pedirles, precisamente, que le devolvieran esa cantidad de dinero y al no hacerlo, pues acabó con su vida. De verdad que me resulta extraño y hay que dejar a la fuerza de orden trabajar el tema para que tengamos todas las informaciones precisas y conocer qué es lo que verdaderamente ocurrió ayer. Se lo comentaba la comunidad, la pequeña comunidad de Morata de Tajuña, naturalmente, pues está absolutamente conmocionada. Han asistido a la trágica muerte de tres vecinos, Pepe, Amelia y Ángela, tres hermanos que fueron hallados sin vida en sus hogares el pasado jueves. A última hora, los cuerpos de los fallecidos fueron encontrados en condiciones impactantes con signos de violencia. Entre los hallazgos notables se encuentra una pistola de fogueo, cuyo origen está siendo investigada. La principal teoría que manejaba la Guardia Civil sugería un posible ajuste de cuentas vinculado, como bien nos explicaba Pepe, a una deuda generada por una estafa amorosa. Se sospecha que las hermanas estaban involucradas en una relación virtual con un individuo que afirmaba ser militar estadounidense. Bueno, el individuo se ha entregado. En cualquier caso, aquí también está de fondo la famosa estafa nigeriana, a tantas y tantas mujeres que se dejan llevar por el camelo de impresentables que, bueno, difícilmente pueden engañar a un niño de cuatro años. Pero bueno, a lo mejor la pasión a estas mujeres les ciega. Sí, efectivamente. Es el timó del novio amoroso. Es una variante, ¿no? Es una variante. En definitiva es lo mismo de toda la vida, lo que pasa que es muy modificado y muy adaptado. Pero con respecto a lo que decías, Pepe, del crimen, yo creo que está bastante claro porque, aparte de que se ha entregado y ha confesado, parece ser que vivía allí, tenía llave, no hay ningún forzamiento. Y luego no es el típico prestamista, porque un prestamista, lógicamente, no mata a la persona que le debe el dinero porque luego no cobra. Pero sí que puede haber un ánimo de venganza porque le habían denunciado previamente por un tema de que les había agredido y estaba en la cárcel. Lo mismo lo ha meditado esta gente que es muy, en algunas ocasiones, hay gente sin razón y dice ahora cuando salga, después de que me deben el dinero, que me deben 60.000 o 40.000 euros, encima estoy en la cárcel, pues voy y cometo una barbaridad. Yo creo que es tan así de simple. No puede ser un intermediario él a su vez. No, yo creo que es así de simple. De alguien que le ha dado los 60.000 euros para que lo pusiera. Pero es que parece ser que había mucho más. Es una corriente muy habitual, esta reflexión que hace Manuel, la idea de que haya un intermediario. Y que ese no te ha presionado también. Sí, puede ser, pero vamos, que ha sido posiblemente venganza, pero que había más prestamistas porque, ahora enlazamos con el tema del timo del amor, es que eran unas cantidades desorbitadas de dinero. Yo creo que hablan hasta de 400.000 euros que habían vendido un piso de Ciudad Linear. Pero vamos, es un timo que, a pesar de que tienen que dar con la persona adecuada, porque las mafias estas que se dedican, que suelen estar en el extranjero, ponen una foto muy bonita de un soldado americano y engatusan a alguien porque lanzan la red a miles de personas. Y siempre dan con alguien, pues, crédulo, que de alguna manera... Pero hay algo que no coincide, Miguel. Una era maestra, ¿eh? Pero que tiene que ver. Otra había trabajado en un anticuario y, además, he leído de que todos los meses iban al banco de la localidad... Se acaban dinero. No, a cobrar la pensión. Y que le preguntaban a la del banco, oye, ¿ha venido ya la transferencia? Sí, efectivamente. O sea, que era un agente que para cobrar o para ver el saldo tiene que ir físicamente al banco. No son muy duchas en el tema del Internet. No, no, pero... Y entonces, ¿cómo se enamora a través de Internet de un general americano que ha subido la foto? Es la estafa nigeriana. Ya, pero ¿cómo cae? No la estafa nigeriana. Tú te refieres a las cartas nigerianas que es otro... Es una variante. No, no, es una variante. Es una variante. Pero llamar la estafa nigeriana, la estafa de amor. De amor. Pero en este caso, ya llega un momento que las víctimas ya también las puede, en cierto modo, la avaricia. Porque pensaban que iban a cobrar una herencia de 7 millones de euros. No, está claro. Es el tocomocho que la víctima también tiene parte de avaricia. Pero en cuanto... Eso podríamos hablar porque es un caso que se da bastante... Con bastante calidad. Ahora, pero esta persona de 70 años, una maestra, la otra había trabajado en un anticuario, que necesitan ir al banco todos los meses físicamente. Se mete para enviar dinero a través de internet. Es que no pega tampoco eso. Sí, sí, sí. Es que no pega, ¿eh? Sí, lo hacen porque les dan los pasos a seguir. Y además, como tú bien dices, si era maestra y la otra también había trabajado en un sitio de sobra... Pero además, ¿de dónde lo mandas cuando hay una normativa blanquea? No, no, efectivamente. Lo que sí que no hay una normativa blanquea es por parte de la comisión esta o la investigación de blanqueo de capitales, que tiene que vigilar esto. Pero no lo hacen, ¿eh? No lo hacen. Porque cualquier movimiento... No, pero lo reportan. Todo lo que sea más lo reportan. Claro, más de 3 mil euros lo tienen que reportar, pero luego no lo hacen. Porque el proceso de trabajo, por lo que sea. No, pero puede llegar un momento que si lo advierte, dice, oye, que tengo que reportarlo al blanqueo de capitales y un día a lo mejor te va a tirar... ¿Tienes que los bancos lo hacen? Yo creo que lo hacen máximamente. Lo hacen para cubrirse. Y dentro va este 400 mil euros y el de la caja de ahorros no reportó los datos. Está obligado, ¿eh? Se puso pálido cuando yo llegué. Está obligado a hacerlo automáticamente. Está obligado, pero la verdad es que el timo del amor tiene algo más que todo eso. Y no es otra cosa que la soledad, que a veces... Bueno, la soledad y la avaricia en este caso. Y la de protección también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Pero estas personas que se encuentran solas... Nadie les ha ayudado, ¿no? Nadie les ha ayudado. Han encontrado el amor. No les ha ayudado a estar a todo el pueblo. No, hombre, pero todo lo decían. Pero nadie les ha ayudado realmente. Esta mujer había que haberla llevado a la fiscalía para contarle lo que estaba pasando. A un asistente social. Que por encima no está la libertad de las personas. Que si quieren tirar el dinero, lo pueden hacer. De acuerdo, de acuerdo. Bastante era que le advertían tanto en el banco. Ya, pero luego nos sorprendemos que las han matado. Ya, bueno, las han matado a lo mejor por otra causa, no por el tema del timo del amor. Vamos a buscar más información. Lo hacemos con Carlos García Barret. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. No te vemos ahora, sí. Perfecto. Pues nada, dándole vueltas estamos a este extraño caso de este lugar tan tranquilo, en Morata de Tajuña. ¿Qué sabes del individuo que se ha entregado y qué más aportaciones puedes hacernos esta noche sobre este tema que yo creo que llama la atención y algo extraño hay detrás de todo esto? Porque aquí las piezas del puzzle, Carlos, en principio no casan. Bueno, lo que se sabe aquí desde primera hora es que es una persona que se presta a dejar dinero a esta familia y que luego cuando pide el dinero no se lo dan de vuelta. Por lo tanto, se entiende que estas personas pues estamos muy necesitadas y evidentemente era por el timo, o sea que lo que pasa aquí es que estas personas están bajo mínimos, ya han agotado todos sus ahorros y todas las oportunidades de poder pedir dinero y esta persona pues llegaría a un límite que necesitaría también su propio dinero y evidentemente pues llegaría a hacer esto que nadie quisiera que hubiera pasado, que hubiera sucedido. Parece ser, decían los vecinos, que en el pasado mes de octubre habían visto llegar a alguien al lugar, yo no sé si concretamente a la casa, creo que sí, con una pistola en mano y efectivamente pidiendo que se le devolviera el dinero. Sí, la cantidad creo que era de 60.000 euros. Esta persona llegó a convivir con ellos, estuvo un tiempo viviendo con ellos por lo que al final decidió prestar ese dinero y luego cuando él pidió que se le devolviese el dinero no fue así. Yo, por ejemplo, con mi experiencia he visto varios casos en los cuales han sido el móvil económico y el engaño ha venido por lo mismo, por el timo nigeriano que al final el asunto ha derivado un falso amor. Carlos, estamos, venga, a darle vueltas al timo nigeriano, a este suceso. Exactamente, de manera resumida, ¿en qué consiste? Bueno, tenéis compañeros en mesa que evidentemente saben bastante del asunto. Seguramente en este caso significa que las personas intentan a terceros, que son personas quizás más vulnerables y que están solas en casa, que caen en el timo de una persona que está en el extranjero que necesita, por su situación, necesita un medio económico para poder salir y luego evidentemente lo que hacen es decir que necesitan ese dinero para poder devolverlo con creces y que en este caso es simplemente una ayuda que luego evidentemente pues se recompensará. Va a devolverlo. Se recompensará. No, la verdad es que si yo no recuerdo mal, incluso contigo, Carlos, creo que estuvimos hablando de un caso bien parecido con una mujer, una maleta que había caído también aparentemente prendada, ¿no? de los encantos de estas personas. En la mesa, Carlos, todos reflexionaban o casi todos en torno a que estas mujeres, una maestra a un nivel cultural, pero en cualquier caso no eran muy diestras, con la informática incluso iban al banco personalmente, que no hacían las operaciones. A ellos les llama la atención, ¿no? Que sin embargo haya trabado esta relación, vamos a llamarla a través de internet, con un supuesto marín estadounidense. Sí, supuestamente pues un alto cargo, lo cual se hace más respetable, se hace más creíble, lo que evidentemente hablamos de una cantidad que puede ser ínfima a la hora de luego recuperarla, que puede tener una gran recompensa y bueno, finalmente pues una persona que está aburrida en su casa, que sigue utilizando una cartilla cuando no va al banco personalmente para ver sus finanzas, ¿no?, sus cuentas y realmente pues en un círculo cerrado, como puede ser su familia, pues a la hora de presumir, decir que está teniendo una relación en la cual pues simplemente no necesita ni siquiera de sexo, sino el cambio aquí será la compañía, ¿no?, o el amor y realmente pues lo que se busca aquí es interactuar, lo que buscan desde fuera, se utilizan servidores, se utilizan servidores para no poder seguir el resto de estas personas, estas personas por lo único que buscan es un interés económico, o sea, pueden engañar para poder obtener beneficio, nada más. Carlos García Barret, muchísimas gracias como siempre por participar en este programa. Un saludo. Buenas noches. Gracias. En cualquier caso, es verdad que las investigaciones siguen abiertas. Sigue a haber cosas sin cuadrar, por ejemplo, se habla de 400.000 euros. Y de 500.000, bailan mucho las cifras. 400 o 500.000, otros dicen que le había prestado al paquistaní 60, otros de 50 es igual, pero habían vendido un piso en Madrid, o sea, habían vendido un piso en Madrid. lo ha dicho Miguel, incluso la dirección. Habían vendido un piso en Madrid, los 400.000 euros posibles que saliesen de la venta del piso en Madrid, y luego tendrían su pensión, las dos, y el hermano, que era un menos válido, bueno, hoy de discapacitado, pues supongo que cobraría también alguna ayuda, alguna pensión. Por lo tanto, había tres ingresos a la familia, y para qué necesitaban recurrir a un prestamista teniendo la casa que tenían en Morata, Tajoña. La podrían haber hipotecado, una hipoteca inversa para vivir. Bueno, la de Morata y la otra casa que ha comentado Miguel Sánchez. No, había una, la habían vendido una. Es posible que ese dinero es lo que girasen a los americanos, pero es posible. Pero para qué pedían entonces a los prestamistas, ¿para qué? ¿Para vivir? No, porque llega un momento que a lo mejor que se quedan sin liquidez. Vale, pero liquidez de esa familia viviendo en Morata con la casa pagada que es de ellos, con tres pensiones mensuales que debían tener, es que no tiene pie y cabeza. imagínate, no tiene por qué ser un piso de 400.000 o 500.000. Y ahora hay un problema. Puede ser un piso modesto y luego ir comenzando a quedarse sin liquidez. Yo aquí en este caso no veo en el tema de... No habrá otra razón a lo mejor. No, yo creo que no. Si lo ha confesado y ha vivido con ellos, a lo mejor había alguna razón que es lo que comentábamos antes de que el pakistaní tuviera alguna relación con alguna de ellas. Pero bueno, pero yo creo que eso ya es buscar tres pies al gato. El perfil del usurero que lo mata el prestatario era el caso Jarabo. O sea, Jarabo mata al usurero en el caso famoso de la zona del retiro. Pero aquí en cambio ahora es al revés. O sea, aquí ahora es el usurero el que mata al prestatario. Tiene una deuda y yo creo que es por venganza más que por otra cosa. Pero no va a cobrar. Yo lo que sí que me quedaría cuando tiene un activo... No, no está claro. Pero el nombre es y venganza ha estado en la cárcel y cada día, cada día se estaba de alguna manera... En la cárcel está muy poco tiempo porque lo condenó a dos años y no... Pero tiene que poner a lo mejor en la mentalidad de un elemento de estos que él piensa que encima que él ha dejado dinero se ha visto traicionado encima luego me han denunciado esto en la cárcel. Cuando salga si es la reacción de muchas personas que tienen un comportamiento violento. Bueno, pero es que ahora va a ir a la cárcel de cabeza, ¿eh? Claro, claro. Pero él ya en esto no piensa. Lo que sí que yo me quedaría con él. Esto es un exasistuto. Este es muy fácil de esclarecer, pero que en la... Ha matado a tres con premeditación y va a matarlos. Claro, sí, hombre. Este va a ir, yo creo, prisión permanente. El detenido se llama Dilauj Hasein, es pakistaní, tiene 43 años. Es conocido como el negro de Morata. Se presentó de forma voluntaria esta medianoche en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda del Rey y allí mismo reconoció su participación en los hechos relacionados con la muerte a golpes de estos tres hermanos de avanzada edad hallados en el interior de su vivienda en Morata de Tajuña. Es decir, que estamos hablando de una persona que tiene un apudo, que tiene un pseudónimo, hombre, harto conocido en el lugar, ¿no? Entiendo yo, vamos. Incluso el locutorio que tenía, las dimensiones que tiene y la cantidad para hacer algo muy modesto, para generar un remanente de 60.000 euros para prestarlo. Es lo que tú decías. De dónde han salido esos 50.000 o 60.000 euros que ya con los euros hemos perdido un poco la noción. Pero serían de millones de pesetas. Yo lo que sí que me quedaría con que en este caso es muy fácil esclarecer el tema. Para mí no hay otras ramificaciones. Me quedaría con la brillante actuación de la Policía y de la Guardia Civil en casos de este tipo de asesinatos que aproximadamente en Madrid y provincia entre la Guardia Civil y la Policía 37-40 al año y creo que tenemos una eficacia por estos motivos no, no, por estos motivos asesinatos o homicidios que se esclarecen en el 93%. Pues vamos a seguir informando sobre este asunto nos iremos ocupando naturalmente a lo largo de la semana porque hay también algunos temas muy, muy, muy muy escabrosos que vamos a darle un poquito de tiempo antes de compartirlos con todos ustedes. Vamos a hacer un alto en el camino el primero de la huella del crimen y retomamos enseguida con siete sucesos más con siete casos de la información de la crónica negra más actual aquí en España y en muchas ocasiones en el mundo el primer consejo se lo doy yo Colacel Antiox porque sin ninguna duda todos queremos estar sanos queremos estar guapos y queremos estar jóvenes y las arrugas superficiales la placidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos en 0,0 nos vemos en el próximo vídeo ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La huella del crimen, por si acaso acaban de incorporarse a nuestro programa. Que por cierto, hoy le queda un tramo todavía enorme. Siete asuntos queremos seguir compartiendo con todos ustedes y analizando. Lo haremos con Miguel Sánchez. Él es policía y tiene una teoría que acaba de compartir con nosotros, brutal, sobre Marta del Castillo. Hoy no vamos a poder compartir esta teoría, pero no se preocupen que la vamos a avanzar en los próximos días. Hoy no por razón de tiempo, pero nos has dejado boquiabierto, Miguel Sánchez. Cuando menos a mí, con Pepe Bonetti, con Manuel Bernaldez. Pero el asunto que nos ocupa ahora son unos hermanos que han desaparecido. Al parecer han desaparecido de un centro tutelado en la ciudad de Lérida. Se acusa a los padres de haberselos llevado por la fuerza. Los Mossos de Escuadra han iniciado una intensa búsqueda por localizar a estos padres que presuntamente se llevarían a estos hijos por la fuerza. Insisto, es importante de un centro de tutela. Un educador social del centro actuó rápidamente presentando una denuncia cuando se dio cuenta de que no estaban los niños ante las autoridades el mismo viernes. Los Mossos de Escuadra han tomado cartas en el asunto confirmando que su prioridad es encontrar a los niños y devolverlos a la Dirección General de Atención, a la Infancia y la Adolescencia. Esta situación ha generado gran preocupación en la comunidad y las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a que se comunique con las autoridades locales. Son varios hermanos, ¿verdad? Sí, pero ¿qué nacionalidad tienen? ¿Por qué en algún sitio quisieran romanos o algo? Sí, parece que son de Europa del Este. No, parece que eran romanos. Y luego se habla de que hay dos padres, uno de un padre y otro de otro. O sea, y al padre de tres de ellos lo han interrogado y dice que no los tiene con él. Lo han detenido, de hecho. Sí, pero se ha dicho que no están los hijos con él entonces. Es posible que a lo mejor los hijos están ya en Rumanía. El incidente involucra, por tanto, dato importante, a cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Tres son de un padre y creo que un puerto. Tres de un padre y el último hermano sería de la misma madre, pero de otro progenitor, de otro padre. De todas maneras, ahí en el fondo también lo que late un poco es un centro de acogida de niños desprotegidos, pero que tienen una familia. Tienen un padre, tienen una madre. No sabemos realmente por qué están en el centro de acogida. Si han sido por malos tratos o porque no estaban escolarizados o porque estaban desprotegidos. No sabemos realmente... Están en un centro de tutela en cualquier caso. Pero no sabemos cuál es la razón. Y además cuatro, que no es uno, ni dos, ni tres. Es que son cuatro. Alguna razón de peso tiene que haber. Sí, bueno, creo que iban hasta 11 años. El mayor creo que tiene 11 años. Pero también he leído que Cataluña, por la política que tiene, podríamos decir, de protección a la infancia, es la comunidad autónoma que tiene más centros de acogida y más niños internados. También eso a lo mejor hay que hacer una reflexión. Lo lógico es que los niños estén con los padres y con las familias. Es el entorno donde deben criarse. Igual lo que hay que controlar es a las familias y no a esa, podríamos decir, exclusión de los hijos del núcleo familiar para llevarlos a un centro público y dárselos a un tercero. A lo mejor los padres lo que no quieren es que los niños vayan a parar a terceros que no tienen nada que ver con ellos. Igual lo que había que hacer era centrarse en los padres, a lo mejor reeducarlos, entre comillas, de alguna manera, pero no tener esa política tan drástica de exclusión de los hijos del centro familiar. No sé ahí qué es lo que late. Si es que hay algo... Lo que es evidente es que efectivamente hay que controlar al que controla porque últimamente es cierto que se están dando una serie de casos en este tipo de centros en los cuales el control parece ser que es mínimo o por lo menos no está funcionando, ya digo que en algunos casos. Mira en Baleares con las menores tuteladas prostituidas. Claro, efectivamente en Baleares en Valencia, ahora esto en Lérida. Es decir, hay que reformar el sistema, reformar la ley y aplicarla de una manera muy radical a estos centros porque indudablemente no es normal que en un centro tutelado las personas tuteladas estén a la puerta de calle. Es decir, no tengan ningún tipo de control, no tengan ningún tipo de seguridad en que esas personas y han sido casos desde prostituidas a, en este caso que esta noche estamos viendo... Secuestrados. Por sus propios padres, pero secuestrados, claro. Entonces, ¿qué seguridad ha dado la administración? No sabemos si se ha ido voluntariamente. Se ha ido voluntariamente. Se ha ido raptados, pero ha sido durante una visita. Claro, se ha ido voluntariamente. Se ha ido voluntariamente. Ellos tienen derecho porque tengan la custodia el organismo público. Los padres todavía siguen teniendo derecho a visitas. En una visita no los han devuelto y en paz. Pero parece que estaban buscando darlo a terceras familias de acogida. Sí. O sea, eso también... Pues posiblemente, alguna vez es que los padres se enteran de eso, de la posibilidad de esa y dicen, bueno, pues ahora en la primera visita que tengamos nos vamos con ellos a la reunión. Ya, pero ¿cuál era la razón de por qué estaban allí? Ah, esa razón a lo mejor no la sabemos. Pues vamos a abundar en esos pormenores sin ninguna duda interesante. Hoy queríamos compartir esta noticia en la que la policía, la Guardia Civil, sí que está pidiendo que cualquier persona que pueda aportar algún dato, por favor, que lo haga. Cambiamos de asunto. Desmantelan en España una banda internacional de chamanes que drogaba con alucinógenos a sus adeptos. Es una impactante operación policial mediante la cual se ha desmantelado a esta banda. Operaba en España pero tenía su sede en Colombia. Vamos con Sergio Cebolla a buscar más información. Sergio, buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos mis colegas. Bueno, esto era una secta. Naturalmente drogados todos. No es la primera vez, lógicamente. ¿Qué nos puedes explicar de este tremendo suceso? Se hacen llamar a ellos mismos chamanes y no lo son. Son pseudo-chamanes que engañan a la gente proporcionándole con alucinógenos como la ayahuasca estados alterados o disociados de conciencia. Que a fin de cuentas es una droga más que lo que busca es alejarse de que las personas que entran en ese entorno salgan o pretendan salir de sus problemas. No, verdaderamente lo que tiene que saber toda la audiencia es que aquellos que ofrecen estados disociados de conciencia o alterados de conciencia, pues verdaderamente no van a solucionar sus problemas. Porque lo que busca ese tipo de sustancias, según yo he podido tener acceso a información, lo que hacen es que te liberan de tu ego y al final pues deja que las heridas de la infancia salgan, ¿no? Y si no está bien hecho ese tipo de situaciones, pues no da bien resultado, que es lo que aquí se ha puesto de manifiesto por parte de la policía y por parte de todo lo que es la organización que ha sido desmantelada, ¿no? Entonces, que todos tienen que saber que verdaderamente no son chamanes, son pseudo-chamanes, que lo que hacen es, pues eso, no hacer las cosas bien. Y todos aquellos que busquen esos estados alterados de conciencia para mejorar y para evolucionar espiritualmente, que no lo busquen por ese camino, que ese no es el camino. Han sido 18, ¿no?, las personas que han sido detenidas. O sea, que era un entramado considerable para ser, bueno, una suerte de secta doméstica, si me permites esta expresión. Claro, claro, claro. Además, a nivel internacional tenían el material de las plantas alucinosas, las tenían en Colombia, las tenían en Colombia y proporcionaban este tipo de sustancias a través de una propia página web y, en fin, todo lo que es un entramado de carácter mercantil que buscaban dinero y sacar dinero a la gente. Claro, la operación revela la peligrosísima manipulación, lógicamente, que tienen estos chamanes, estos gurús, estos líderes, llámelo usted como quiera, para con sus adeptos, ¿no? Sí, además, este tipo de plantas son muy peligrosas, están prohibidas en España porque verdaderamente es que te pierdes el control de ti mismo. Es como cualquier otra doga, que lo que buscan es evadirte, buscan evadirse, buscan desconectar, ¿no? Y ese tipo de prácticas no es el camino. Tú puedes practicar otro tipo de técnicas que se basan en el autocontrol, en la meditación, en la relajación, que son muy buenas, que está aprobado científicamente y médicamente, que produce muchos beneficios en la salud, pero eso es toda otra cosa. Este no es el caso, desde luego, Sergio. Este no es el camino, no es el camino. Muchísimas gracias por esta información y por este análisis. Sergio, un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Pues, señores, al parecer todo esto ha sido descubierto porque la policía que anda rastreando, como bien explicamos en este programa, en nuestro especial sobre sectas destructivas, pues andan, lógicamente, rastreando y se encontraron como un comercio de oferta de este tipo de ritual, en redes sociales, que además, al parecer, tenía bastante éxito. Pero esto realmente es muy antiguo, ¿eh? Porque yo recuerdo en los años 70 del pasado siglo, en los movimientos hippies había un movimiento con los chamanes de México, que fue un sociólogo mexicano famosísimo, Carlos Castañeda, que escribió dos libros, con la enseñanza de don Juan y los relatos de don Juan, que era un chaman. Maravilloso. Carlos Castañeda. Era un chaman que se colocaba con pechote, me parece una sustancia alucinógena. Y entonces, Carlos Castañeda lo que hace es contar la experiencia que tiene este hombre, ¿no? O sea, que esto viene, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Pero de todas maneras, yo creo que eran movimientos peligrosos porque pueden crear dependencia y ahora, 50, 60 años después, pues sigue habiendo coletazos de este tipo de consumo de sustancias alucinógenas, tratando de buscar algo más allá o… El nirvana. El nirvana. El nirvana. Los adeptos, además, aceptaban renunciar a la medicina tradicional en sus tratamientos y optaban por métodos naturistas, lógicamente, con el riesgo que esto puede conllevar, Pepe. Además de eso, es importante señalar que esto funciona como una secta, porque en definitiva es una secta. Es una secta. Entonces, ¿qué es importante? Sobre todo, estar pendientes de los jóvenes, de los adolescentes, de sus movimientos, de aquellas cosas y cuestiones que se están planteando, de verles cuál es su comportamiento habitual y diario, para, en cuanto tengamos algún tipo de sospecha, pues tomar medidas. Y por otra parte, esto nos deja bien claro, estas detenciones nos dejan bien claro cuál es la efectividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que debemos de felicitarnos, porque en ocasiones, en situaciones difíciles de encontrar como estas, los sacan adelante, detienen a los que corresponda e incluso se ponen en contacto con policías de otros países para acabar con las ramificaciones que tienen estos casos. Pues desde aquí nuestra felicitación, sin ninguna duda, a la policía por esta operación, y a no ser que Miguel Sánchez quiera hacer algún comentario, quería ir hasta Porriño, una localidad que está absolutamente consternada. Bueno, está en alerta. Golpean con piedras a una mujer sexagenaria, cogen su cabeza, la meten en el río. ¿Para qué? Para robarle el bolso. Es que esta ola de violencia en Galicia, esta agresión brutal a una mujer desata, a temores de conexión con un crimen anterior. Les voy a dar dos datos y luego les amplío más. El agresor, que ocultaba su rostro con una mascarilla, arrojó a esta mujer de aproximadamente 60 años por un terraplén, la golpeó con piedras en la cabeza y llegó incluso a sumergirle la cabeza en el agua de un río cercano. La mujer quedó malherida y fue auxiliada por personas que la encontraron cerca de una rotonda, alertando a los servicios sanitarios y policiales. Vamos primero a analizar este asunto en Porriño, pero yo ahora os voy a aportar otro dato de un suceso bien parecido en el mismo lugar, pero con una mujer de 37 años. Analicemos primero esta barbaridad, ¿no? La verdad es que hay que ser un verdadero canalla para llevar a efecto algo así. Entonces, estamos viendo que para la comisión de delitos, que en algunos casos pueden ser delitos menores, se está utilizando una hazaña, se está utilizando unas ganas de hacer daño, se está utilizando de alguna manera unos métodos que por disparataos son excesivos. Es decir, ya cualquier cosa vale para conseguir un proceso, algo que se persigue y que de alguna manera nunca hemos visto hasta ahora que se alcance mediante este tipo de agresiones, mediante este tipo de ataques, no sé, creo que estamos entrando, está la sociedad perdiendo un poco el sentido común y llegando a constituirse en verdaderos demonios capaces de cualquier cosa para conseguir algo. Yo creo que si te quieres referir a si tiene alguna relación este hecho con el anterior. Judith Muñoz González, de 37 años. Es prematuro ahora aventurar si los dos hechos están relacionados porque una víctima tiene 37 y la otra tiene 60, pero no se descarta, porque en una población pequeña que haya dos hechos de esta naturaleza puede haber algún principiante asesino en serie. Bueno, y vamos a recordar, Miguel, si me lo permitís, por favor, es importante recordar que estamos hablando en el caso de Judith de un asesinato. Judith Muñoz González, de 37 años, a quien encontraron en un polígono de la localidad, está muerta. Claro, es que además aquí no solamente tirarle para robarle el bolso, sino que la arrastra, la lleva hasta una acequia, le mete la cabeza allí para ahogarla, o sea, es un ensañamiento muy raro, es algo más de un robo. En el anterior caso yo creo que también la robaron, era una chica joven, apareció en el contenedor, en un contenedor de basura y como digo es prematuro ahora aventurar que puedan estar los dos hechos relacionados, pero vamos, yo si estuviera trabajando allí lo tendría bastante en cuenta. Porque ha ocurrido en el mismo lugar. Porque ha ocurrido en el mismo lugar y dos hechos de esta naturaleza, porque en este caso también iba a lo mismo, a robarla y realmente a terminar con su vida. Está claro que está la zona. La zona. Entonces, hay para que se pongan los compañeros míos las pilas y comiencen a trabajar, porque los otros lo tienen un poquito, a lo mejor… Cogido con pinzas. No, la otra… Instan a la colaboración ciudadana. Igual que digo lo de antes, que hayan actuado desmantelando esta secta y hay que darle una nueva buena, pues en otras situaciones hay que criticar la actuación y a lo mejor esa chica no tenía tampoco familiares, no tenía amigos. La primera, la primera muchacha de 37 años. Entonces, muchas veces hay que estar detrás de la familia para que nos pongamos las pilas. Están intentando enredar, por otra parte, porque mientras que voy leyendo la información, más o menos, que tenemos, empieza a especular si quizá la persona que asesinó a esta mujer de 37 años era un posible cliente del negocio de la prostitución. Bueno, aunque fuese así, tampoco justificaría la muerte. No, 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 faltaría más. Una barbaridad absoluta, ¿no? Claro, claro. Pero también se ha insinuado de que puede haber algún… Efectivamente. Pero no hay de momento ningún tipo de carácter. No hay de momento porque aquí no consta que en este último caso ha sido simplemente, bueno, el robo, pero no parece ser que haya intentado una agresión sexual. Sí, pero la ha arrastrado. La ha arrastrado, sí, sí. Pero vamos, ya ha metido la cabeza en una ceca. Es una de las cosas a tener en cuenta. Por supuesto no se puede descartar nada y tendrían que intentar a ver si hay algún vínculo entre los dos casos. ¿Qué población puede tener por riño, grosor? No, no, yo creo que es una población bastante grande. Muy cerca además, ¿no? Sí. Tiene, yo creo que puede andar en 30, en 30.000, ¿eh? Bueno, en cualquier caso saber que puede haber una conexión entre estos dos sucesos tremendos en el que uno de ellos culminó con la muerte de una mujer de 37 años, desde luego es para estar en alerta y estar conmocionados. Que es como exactamente se encuentra esta localidad por riño en Galicia. Y bueno, investigan a un hombre. No es la primera vez que hablamos de un descerebrao, de un padre sin luces, que acompaña a su hijo de nueve años, en este caso a su hija, en el asiento del copiloto. A ver, aparentemente la noticia es que el hombre estaba enseñando a, en pocas palabras, en dos patadas, estaba enseñando a conducir a su hija. De nueve años, me pregunto yo. ¿Y por qué yo les estoy contando esta historia? Pues porque el descerebrao del padre grababa a la niña de nueve años conduciendo un coche, lo que están escuchando, y luego el cretino, porque no tiene otro nombre, subía los vídeos a redes sociales. No tengo nada más que añadir. No, es que poco se puede añadir. Esto desde luego es una persona, un demente. ¿Algún adjetivo más? Es que ningún adjetivo de los que se pueda dar sería, como mínimo, calificarle de una persona que ha perdido el juicio con el daño que le puede dar a su hija y al resto de los conductores, porque a veces nos olvidamos de que efectivamente el daño más inmediato es el que le da a su hija, pero hay que pensar también en el daño que esa niña, no esa niña, sino su papá y el vehículo puede causar a otros conductores. Es indudable que vemos constantemente situaciones de estas en las que de generados se meten por dirección prohibida, se meten en sentido contrario de la marcha y al final ¿quién lo paga? Lo paga una persona que pasa por allí, que sufre una colisión y pierde la vida. ¿Y ante ese caso qué haríamos? Es importante destacar naturalmente que la conductora con nueve años es inimputable, pero ¿el padre a qué se puede afrontar este cretino? Pues un grito contra la seguridad vial, ¿no? No, pero un mínimo de tres a seis meses. De tres a seis meses. Un multarán también, una multa administrativa. Pero si no tiene antecedentes no lo cumple. No, hombre, con tres o seis meses, menos de dos años de prisión, no. Un multarán también, una multa administrativa. Una multa porque es cooperador para un delito de seguridad de tráfico porque el autor material es la niña. Entonces coopera para que cometa un delito, en todo caso, de seguridad vial la niña. Pero vamos, hombre, yo imagino que dentro de lo malo era el día de Año Nuevo. Por lo mismo el día tenía encima. Llevaba una copa, además. Llevaba una copa. Sería todavía más grave. Pero a lo mejor también era en un polígono donde no había circulación y no corrió el riesgo ningún otro conductor. No sé si tenías algún dato de dónde es. Sí, yo creo que era en un sitio, en un descampado y que era el día de Año Nuevo. Lo mismo estaban celebrando todavía la Noche Vieja. Qué barbaridad. Lo increíble es que lo filme, que lo suba a la... Es que ahí es donde le ha pillado la policía. Eso lo hizo la bromita para que lo viera luego la madre. Y mira que viene y conduce la niña. Sí, pero alguien lo debió subir cuando lo habito. A ver, ¿por qué no le manda el vídeo por WhatsApp a la madre? Porque no está preparando el desayuno. Porque no llama tanto la atención. Y digo, jo, mira que niña malista. No, en el fondo hay un exibicionismo. Con esa edad, aquí un delincuente en Madrid de Vallecas. ¿Por qué no? El Vallecas famoso. Exhibicionismo, dice Manuel. Claro, exibicionismo. Y eso que yo digo que con esa edad ya había un niño aquí que conducía los coches. Eran otros tiempos, querido mío. Tiene ahora 30 años. Hacemos un alto en el camino. Les voy a dar un magnífico consejo para aquellas personas que hay que beber con muchísima moderación. Pero oye, que de pronto un día, un día es un día, una fiesta es una fiesta, un encuentro es un encuentro. Y podría ser que un vinito de más, una cervecita de más, una copita de más, con precaución. Pero yo tengo la solución. Se llama Staff Detox. Si has tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado, con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus, llega Staff Detox. ¿Qué es? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Nos vamos, volvemos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Vamos! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Vamos! Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. La madre de Carolina del Valle va a iniciar un proceso contra el grupo de desaparecidos de los Mossos de Escuadra. Esta madre busca respuestas desesperadamente nueve años después. Quiero recordarles que Carolina del Valle desapareció el 14 de marzo de 2015 tras asistir a un botellón en la ciudad de Sabadell cuando solo tenía 14 años. Nueve años después, es decir, ahora su madre, Isabel Movilla, continúa la búsqueda incansable de respuestas que no obtiene. Recientemente, Isabel ha decidido tomar medidas legales contra la unidad de desaparecidos de los Mossos de Escuadra alegando la falta de información y transparencia en la investigación. A falta de más asuntos que naturalmente yo les voy a servir, casi 10 años, ¿qué opinión os merece este caso y esta jugada o este cambio que realiza la madre de Carolina del Valle? Tremendo. Otro caso más de desaparición que no se sabe si están muertas o están en otro lado secuestradas. Lamentablemente hay muchos casos parecidos. Pero vamos a ir a la madre, concretamente, toda la documentación se la debe de pedir al juzgado, no a la policía, al juzgado. A la policía se la puede pedir explicaciones, en este caso a los Mossos de Escuadra, a ver si han hecho todas las gestiones que tienen que hacer por protocolo. De eso se queja la madre. Efectivamente, si no las han hecho, oye, pues que se aplique si tienen un régimen disciplinario, pero si han hecho todas las gestiones y no aparece, es que en algunos casos es lo que estábamos diciendo antes. En cuanto a asesinatos tenemos un grado altísimo, el 97% de esclarecidos, pero en caso de desaparecidos no tanto. Estaba comentándote yo antes que Carlos Barrez, concretamente, la han contratado como detective privado para que investigue el caso, pero para que investigue suponiendo que ella está viva. Porque si lo que está investigando es un asesinato, los detectives privados no tienen competencia para investigar un delito público. Pero sí que puede... Se podría esperar que estuviera viva. Claro, porque seguridad privada o los detectives privados pueden realmente investigar una desaparición voluntaria. Una desaparición voluntaria porque no es ningún delito, efectivamente. Lo que no pueden investigar es un homicidio. En este caso, los mozos de escuadra es que se han tirado por la versión del homicidio. Yo creo que en eso es en lo que la madre se queja, que han dicho... Que no ha aparecido el cuerpo. No, pero dice que la mataron. Hubo un sospechoso que era, parece ser su pareja, pero los mozos de escuadra mantienen que hubo una agresión, una agresión sexual, que era un polígono de una discoteca a la salida y luego la mataron y que parece ser que se deshacen del cuerpo en el vertedero. Pero eso, como no está aprobado, pues tienen derecho a coger esta otra vía de un detective privado e intentar investigar todo con la... Es que lo del vertedero lo han descartado. Lo han descartado porque sí que han dicho... Los del vertedero han dicho que el más que era imposible... Que hay una cinta que lleva todos los residuos y que lo van clasificando, que es imposible. Pero por eso, en este caso, una agencia privada puede hacerlo con la condición de que están investigando un desaparecido, que eso sí lo pueden hacer. Imaginen cuál es la situación de la madre de esta muchacha, que ojalá el colaborador de este programa finalmente consiga dar con ella viva. Ahora, Miguel, ¿dónde pueden estar todos estos desaparecidos? ¿Cuál es la sospecha? ¿En un país en el extremo oriente? No, yo creo que la mayoría... Yo creo, ¿eh? Y además aquí hay que ser cautos también porque puedes hacer daño a las familias. Yo creo que la mayoría de los desaparecidos... Están muertos. Están muertos. Yo, mi opinión, ¿eh? Mi opinión. ¿Por qué? Porque estamos hablando el último... Este asesinato, por ejemplo, que hemos dicho. Es muy fácil investigar cuando tienen relaciones víctimas con verdugos. Pero cuando no hay ninguna relación o cuando... Imagínate, hay desaparecidos que se producen por una casualidad, ¿no? Que una persona atropella a otro en un descampado y dice, mira, yo no he querido, no he querido, pero ya una vez que me ha pasado esto, porque voy a apagar yo, lo meto en el maletero y en cuanto te alejes de cuatro kilómetros y le tires por ahí en un... En eso hay veces que no aparece un cadáver en 25 años. Tiene que ser luego producto de la casualidad que alguien vaya allí y lo encuentre, como ocurre muchas veces. Hay un caso bastante famoso que recordaréis que es en el escorial de una persona desaparecida, una mujer, que el marido luego se suicida y ella no ha aparecido jamás. Y se sospecha que, por una serie de indicios, que está en la zona del escorial. Y allí han batido, batido y no hay modo de encontrarla. Lo que es evidente, desde luego, es que la policía... Hay veces que nos quejamos de que la policía no nos da información. Y la verdad es que la policía no la tiene. Entonces, ¿la policía qué es lo que hace? Sería muy sencillo decirle a esta persona, mire usted, su hija ha sido asesinada, no encontramos el cuerpo. La policía lo que hace es asegurarse y sigue, y sigue, y sigue hasta ver si da con la persona, con el cadáver o con lo que fuere. Dar algún tipo de información. Porque también sería baladí que la policía diera informaciones, sobre todo a la familia, informaciones erróneas. Que hicieran que a la familia le crecieran las esperanzas, que nunca las va a perder, eso se ha dicho de paso. Pero hacerle ver a la familia que una cosa no está perfectamente investigada o no está totalmente abandonada la idea. Con lo cual la policía sigue investigándolo y, claro, es la madre, indudablemente, y está totalmente justificada, pues va a emplear todos los métodos que encuentre, agotar todas las posibilidades, porque lo que quiere es saber. Les comentaba a ustedes, mis queridos amigos, la situación, compartía con ustedes esa reflexión, la difícil situación de esta madre que, además, se me rompe el corazón al leer cosas como que Isabel Movilla describe esta situación como dura y difícil. Dice, viviendo anclada, cuenta esta madre, Isabel Movilla, viviendo anclada en el 14 de marzo de 2015, cada año, las fechas relacionadas con la desaparición de mi hija se convierten en momentos especialmente difíciles. Enfrentándose así a las navidades, a las celebraciones, a las celebraciones colectivas y a las personales, a las familiares, pero sin esta muchacha que pronto hará nueve años que desapareció. Ojalá Carlos García Barret consiga ese milagro, ojalá. Cose a puñaladas, literal, este es el titular de prensa a una muchacha con la que había mantenido una relación, tenía una orden de alejamiento tremendo, que el tipo con el arma en la mano asegure que él tenía todo el derecho para hacerlo. Es un violento ataque a puñaladas en Murcia, ha sido detenido por agresión este joven que, como les decía, tenía antecedentes por malos tratos. Este suceso escalofriante deja a un joven gravemente herido tras ser apuñalado por un individuo con estos antecedentes. La agresión tuvo lugar frente a un PAF, donde la víctima fue atacada por el agresor con su exnovia. Detalles impactantes de este incidente que requirió inmediatamente la intervención armada de la policía local. Creo que además, Miguel, es difícil reducir al individuo. Sí, eso parece que se enfrentó a la policía local en este caso y tuvieron que reducirle. Yo imagino que se fundaron el arma, por lo que he leído, y venga, tira la navaja, tira la navaja, no la tiraba y estuvieron allí media hora. Aquí la policía, como sabéis, pues tiene bastante precaución y bastante en ocasiones temor a sacar el arma, no por, sino por las consecuencias que luego le suele acarredar. Bueno, pero nuevamente encontramos a un individuo que tiene una orden de alejamiento. Y además, por malos tratos, y además, no solamente esto, sino que después de la agresión... Que consigue consumar su delito. Claro, pero además dice que es que está en su derecho. La maté porque era mía. Y eso es ser machista, eso es el machismo. El considerar que una persona puede ser tuya. Es decir, nos remontamos siglos atrás y decimos, es que la he comprado. Vamos otra vez al esclavismo. Por cuatro camellos. Efectivamente, efectivamente, es que esa señora que ha tenido relación contigo, pues tendrás buenos recuerdos, malos recuerdos o los que fueren, pero no tiene ningún derecho sobre ella. Y claro, llegar a este punto denota, primero, que es un asesino, que es un machista. Y hay que repasar un poco lo que significa la orden de alejamiento. Hay que buscar algún sistema que en tipos así, en personajes así, pues nos indique que esa persona... Sí, claro que no vale para nada, porque no hay nada. El caso de Morata que hemos visto. La habían condenado por lesionar a una de ellas y te baila y la mata. ¿Y qué seguimiento se ha hecho? No cuesta que hubiera orden de alejamiento. No, parece ser que sí. Pero vamos, aunque lo hubiera dicho. La sentencia lo había. Pero aunque lo hubiera dicho. No se puede acercar en un... Si ya... La sentencia lo había. En alguna ocasión hemos comentado en qué consiste la vigilancia... ¿Cómo se controla eso? ¿Y cómo se controla? Hay ahora las pulseras, las pulseras que suenan si se acerca menos de la distancia que le haya marcado. Pero realmente los efectivos policiales, en cuanto al control de las ordenes de alejamiento, en cada comisaría, hay un funcionario en segunda actividad que tiene un teléfono. Y que tiene asignado a lo mejor 10, 15 mujeres. Este hombre solo. Y lo que hace es tener un ESO de unión con el 0,91 para... Luego ahí, si tiene un riesgo medio o alto, la acompañan a la salida, a la entrada. Pero depende... Lo que pasa es que aquí estamos deseando luego de bajar el riesgo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un riesgo extremo necesita la protección las 24 horas. Y no hay efectivos suficientes para proteger a tanta mujer. Enseguida se intenta bajar a las horas de pasadas periódicas por el domicilio para ver si está bien. Y la salida, cuándo va a salir usted a comprar, la vamos a acompañar y demás. Eso es la orden de protección. Pero es que los agresores se quedan recibiendo donde están las víctimas. Es increíble. Había que desterrarlos del territorio casi. Bueno, no tienen. Efectivamente. Si tienen una orden de 500 metros, pues 500 metros no se pueden acercar y ya está. Bueno, y una persona que está hospitalizada que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente a consecuencia del apuñalamiento. Sí, sí. Este tiparraco, por decirle de alguna manera, pues lo que pretendía era dejar claro que él era el que manda y él era el dueño. El dueño del cortijo era él. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Como bien dice Miguel, no se puede tener un sistema donde una persona tiene que cubrir 15 pulseras, entendiendo la pulsera. La pulsera, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene, efectivamente? Que no todos. Es una medida. Eso es moderno ahora. Esa medida, quien la otorga es el juez. Exactamente. Es el juez. Y no hay medios suficientes, hay unas cuantas. Claro. Yo ahora estoy un poco desfasado, pero cuando yo tenía esta responsabilidad en comisaría, que dependía de judicial, yo tenía yo un funcionario que, bueno, yo me informaba más o menos, de oye, que necesito que me acompañéis porque el funcionario era solo. Déjame un coche con dos funcionarios que tenemos que llevar a una persona a juzgado, que va al juicio. Y se va a ver con el agresor, pero eso era toda la protección que teníamos. Claro, pero si dedicáramos lo que cuestan los 800 asesores que tiene presidencia del gobierno, si ese coste lo aplicásemos a buscar personas en policía, guardia civil o en cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo aplicáramos a ellos, pues en lugar de una persona encargada de eso, pues a lo mejor habría tres. Con lo cual, ¿qué garantizaríamos? Mejor la seguridad del ciudadano. Como no ocurre así, pues bueno, pues seguimos ahí parcheando. Porque al final, lo que se hace en este país es parchear las cosas. ¿Y se actúa cuándo? Cuando ocurre una tragedia. Vamos a dejar de actuar cuando ocurre la tragedia. Vamos a prevenirla. Menos chiringuitos. Es que se cuenta con la buena fe del agresor. Es increíble. No se acerque usted. Ahora como que se quiere acercar, se acerca. Pero sí que es absurdo. Es increíble. Bueno, nos vamos a ir, pero antes no renuncio yo a que Miguel Sánchez comparta con nosotros esa reflexión que ha hecho fuera de cámara antes de comenzar el programa, cuando nuestros invitados llegan al plató, nos saludamos, nos preguntamos cómo nos ha ido el día. Y de pronto Miguel Sánchez, que ya saben que es policía absolutamente vocacional, dice Pues fíjate que sobre el tema de Marta del Castillo, del que hemos hablado tantas veces en este programa, señores, a ver qué les parece esta reflexión personal de Miguel Sánchez. Se busca el cuerpo, naturalmente, de Marta del Castillo, y me ha hecho observar Miguel Sánchez que la policía tiene los cinco sentidos puestos en pensar que aquella noche se deshicieron del cadáver, el cadáver que los padres todavía no tienen de esta criatura que asesinaron al parecer en enero de 2009. A partir de aquí, por favor, comparte tu teoría que me parece harto interesante. Mira, yo dije que, además lo titulamos en aquella ocasión, que Miguel Calcaño es posible que no sepa dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Ese fue un titular, quizá no dice nada. Que no lo dice porque no lo sepa, ¿no? Entonces, el otro día que entré también desde casa con el tema este, con la ubicación de los nuevos posicionamientos, yo dije que para mí el posicionamiento, las horas me daba igual, porque si fuéramos capaces de ubicar un posicionamiento exacto, pero en un punto exacto, miraríamos los seis y en paz, ¿no? Y yo, repasando la sentencia, que me gusta el tema este, lo he vuelto a tratar y he vuelto a leer la sentencia de la audiencia, y luego el Supremo, incluso luego hay un voto particular de uno de los magistrados del Supremo, donde pone bastante a parir la propia sentencia del Supremo. Yo he pensado una cosa, ¿por qué nos concentramos en la noche de los hechos, donde están las coartadas, tanto de Samuel como de Miguel, como de Francisco Javier, como del Cuco, parece ser que va al piso, ¿y si no se deshacen del cadáver aquella noche? Del piso la sacan, porque eso ya está probado, porque llega luego María, pero ¿y si no se deshace aquella noche porque la ocultan en el maletero de un coche? Vamos a suponer, luego no tendrían coartada el resto de los implicados para decir, oiga, al día siguiente o al otro la pudieron sacar, uno solo la pudo sacar, entonces yo es que en la sentencia, puede que la policía luego haya mirado esa posibilidad, pero yo creo que en la sentencia para nada nos vamos al día siguiente ni a los dos días, porque a ellos los detienen pasado más de 15 días, entonces yo lo traía pensando, digo voy a repasar la sentencia, ¿cuándo la sacan? La sacan en la silla, cuando ve el vecino, que hay un error, ve el vecino que trae en la silla otra vez, ¿no? La silla estaba en el piso cuando llega María, porque María llega a la 1 y 10, María la novia que duerme allí, entonces pudo perfectamente, la sacan, que es mucho más rápido, y luego se va a camas Miguel, el otro se va, y luego al día siguiente a los dos días, hombre, el riesgo, como decíamos, el riesgo es que dejar un cadáver en un coche es riesgo, pero más riesgo es por la noche sacar con un coche a las 4 de la mañana que te puede parar la policía en un control, es mucho más fácil al día siguiente, por la mañana cuando hay una circulación, y es bastante, ¿por la mañana o por la tarde? Sí, sí, es lo primero que se me ha ocurrido cuando ha comentado Miguel Sánchez, ha puesto sobre la mesa esta reflexión, digo hombre, la respuesta es rápida, pues como vas a dejar un cadáver en la puerta de tu casa metido en el malete del coche, o sea, me parecía casi de risa, luego claro, pensándolo, corre menos, pasa más desapercibido. Pero vamos, que esto es una reflexión que yo me hago, porque como he trabajado en estos asuntos, pues por la noche me da por pensar, y me levanto y digo, oye, voy a tomar nota de esto, pero no deja de ser una reflexión mía, no está basada en ningún, leyendo la sentencia, pero posiblemente, bueno, yo también lo dudo, es posible que se concentren en aquella noche y venga la cuartada, porque en la sentencia para nada hablan de los días siguientes, la cuartada de aquella noche, Samuel y Miguel coinciden a las 5 de la mañana cuando llegan, ya cuando alertan de que la están buscando, a las 5 de la mañana coinciden a los dos, hubo que tener algún conocimiento, alguna llamada entre ellos. Sí, pero la idea que tú planteas es una idea importante, interesante y que además está cargada de tu experiencia. Es decir, una opinión mía, porque no he trabajado en ello, pues no sería tan evaluable. Pero bueno, tú, lógicamente, eres una persona, además, con un conocimiento. Pero vamos, es una reflexión que no quiero... Pero ¿qué opinas? Es que me resulta interesante porque se ha dado tantas vueltas a este caso. Hemos jugado tanto al rompecabezas que hoy, sin estar previsto dentro del sumario de nuestro programa, no puedo evitar volver a retomar, sobre todo pensando en el sufrimiento espantoso de esos padres que parece que no van a dejar de buscar siempre. Y ya lo dijimos, quizá este tipejo no canta, si me permiten utilizar, ¿verdad?, este término delante de la policía. Porque es que no lo sabe. Que con este titular hicimos nosotros el especial de Marta del Castillo. Al día siguiente o al otro, es muy fácil dejar los teléfonos en casa y uno solo deshacerse del cadáver. Y ya no hay rastro de teléfono ni hay nada, ya pueden investigar mucho. Sí, lo que parece la mayor imprudencia igual es lo que ha pasado. ¿Sí? Claro. Que pudiera haber ocurrido, pero vamos, es una teoría que... Una teoría tan válida como otras muchas. También, yo como estuve en el programa especial, que dije que estuve viendo Videntes, si recordáis... Eso es muy interesante. Había una persona en... Gandía. Sí, no en América, sino en Castellón, que me dice, una chica joven, que me dice que cuando... Que yo en eso sí que no creo nada, pero bueno, que era una cosa bastante comprobable. Que cuando se deshacen del cadáver, los que la llevan se caen por un terraplén y que resultan heridos en los codos y en las rodillas. Es una cosa que cuando fueron detenidos aún tendrían que tener marcas. Aquí hay una cosa que se llama la ficha roa, que es describir al... Ficha roa. Sí, que es describir a los detenidos, a los detenidos. Una descripción física. Una descripción física, es moreno, alto, tal, es una descripción, aparte luego de las fotografías y las reseñas publicadas que se hacen. No, pero que no sé si alguien tuvo en cuenta, pero vamos, eso entra dentro de la ciencia ficción. Esto otro que yo digo, que le doy yo vueltas, no, es una cosa que podrían haberla tenido en cuenta. Que es posible, que no lo sé. Efectivamente, ¿qué ha podido ocurrir? ¿Qué ha podido ocurrir? Y además que ha habido muchos días después. Y luego hay cualquiera de ellos, luego hay cualquiera de ellos, luego hay... Se deshacen. Porque yo... La noche, la noche en Madrid es más fácil que te identifique cuando tú estás solo por ahí un Z que no por la mañana. No, que te puede parar alguien que estudie por la carretera también. Te puede parar. Mucho más fácil y hay un control, un control por la noche, un Z que te pare y que te identifique por la noche que por la mañana. Bueno, y a la luz de esta teoría que has compartido con nosotros, Miguel, por qué motivo están empecinados, está empecinada la policía y toda la investigación, desde que sucedió el caso, en centrar todo el seguimiento en lo que pasó en las horas siguientes al asesinato de... Siempre porque ellos suponen, ellos hacen la reconstrucción de los hechos, suponen por el horario que entra uno y llega otro, ellos suponen que la sacan. Tienen que sacarla antes de la una de la madrugada. De la casa, pero no del coche, claro. No, no, efectivamente, que la sacan y que la sacan y se deshacen de... ¿Por qué? Porque cuando las primeras detenciones ellos cuentan que se la llevan, la primera es en la moto, en la moto, que la llevan entre los dos y la tiran al río Guadalquivir. Pero luego ellos, la relación de hechos, hacen ver como que se deshacen esa misma noche. En 2009, en el río Guadalquivir, en cualquiera de esos puentes hermosos que tiene... No lo han dragado, además. ¿Cómo no? ¿Hay cámaras? ¿Han dragado el río? Sí, sí, no, no, además... No, no, cámaras, hombre, en muchas partes de la ciudad, pero en otras no cogen. Pero que... Guadalquivir. Que ellos parten de que esa misma noche se deshacen del cadáver y a lo mejor no fue así. Pero ellos parten, la investigación parte de que esa misma noche, porque lo han comentado ellos. Sí, sí. Igual está un sitio... Todos los posicionamientos de los teléfonos, todo donde estaba uno, donde estaba el otro, donde está, todo se refiere a esa noche. No será la primera vez que, además, tengo frente a mí a abogados de dilatada experiencia que, de pronto, en la culminación de un caso, muchos años después, podríais observar cómo se da la vuelta totalmente al caso y os quedáis perplejos. Alguna explicación tiene que haber, porque no aparece el Guadalquivir, lo dragaron totalmente. Yo creo que incluso llegaron a algún animal del mismo peso y todo a lanzarle por el Guadalquivir para... Con un chip, para saber dónde iba. Ese caso se ha trabajado como ninguno en España. ¿Como ninguno? Como ninguno. Efectivamente, como bien dices, el caso, claro que se puede abrir y se puede nuevamente retomar. No, pero que os hayáis quedado perplejos a vosotros, yo digo con este caso. Está abierto en cuanto al hallazgo del cadáver. Claro. Esa parte. Lo otro ya está juzgado. Lo otro está juzgado. Por eso es extraño que lo decía el que me acompañaba, que es raro que ahora ya, o me parece que tú lo decías, Manuel, que ya ahora que no tiene mucho sentido porque van a cumplir, van a cumplir la pena, sobre todo cuando sea encubrimiento, eso ya ha prescrito que alguien no lo dijera porque el padre efectivamente descansara y decía, mire, está aquí, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Ya poca cosa, ¿no? Porque imagínate cómo estará ya el cuerpo, ¿no? Pero ya que descansó dando una vez. Y aunque sea por curiosidad personal, ¿hacia dónde creéis que puede dirigirse este caso o estamos en un bloqueo? En algún sitio tiene que estar, es evidente, ¿no? En algún sitio tiene que estar y puede ser que sea alguna falla de esta, ¿no? En ese caso quizá, y por la misma teoría de si el chicle no hubiera confesado jamás hubiéramos encontrado a la víctima, en este caso sí, efectivamente la teoría de Miguel Sánchez se ajusta a la realidad de aquel mes de enero del año 2009 y al día siguiente cualquiera de las personas que para la noche a lo mejor tenían coartada, pero como bien dice Miguel, para el día siguiente desde luego no tenían ningún tipo de coartada, si cogió el coche y pies y carretera y carretera para adelante, pues difícilmente se encontrará. En ese supuesto caso que me ha parecido muy interesante. Yo lo que opino, y vamos, no quiero decir que no lo consigan, pero el tema del rastreo de los móviles… No, además lo han podido dejar en un sitio e irse sin el móvil. Te referías al clonado, ¿no? Claro, efectivamente, yo me refiero a los clonados ahora porque lo primero que juez no autoriza ahora el clonado ni el análisis del resto de los implicados porque ha sido asuelto. Entonces, lógicamente, solamente el de Miguel, que es el condenado, al otro que era Menón, yo creo que ni tenía. Pues seguiremos, seguiremos expectantes. Muchas gracias. Pepe Bonet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel Fernández, un gusto, como siempre. Miguel Sánchez, me ha encantado esa teoría. Vamos a seguir tirando del hilo. Muchas gracias, pero vamos, que no levantemos demasiadas expectativas, que a mí es que por la noche, a las 4 de la mañana… Te da por pensar, ¿no? Me espabilo y me da por pensar un poco. Bueno, interesante, ¿no les ha parecido a ustedes? Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos cada día. Ahora nos vamos, pero antes, permítanme, como les digo tantas veces, ya que les contamos cosas tan tremendas que les provocamos pesadillas… Bueno, nos vamos a ir, pues, haciéndoles soñar con un lugar inmenso, maravilloso. Es el Hotel Las Dunas, en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de verdadero relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar, eso sí, a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Geltan de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos. Mañana aquí estaremos. Que sean felices y que tengan dulces sueños. Gracias.